Música Durante el periodo de la guerra, Morazán fue escenario de fuertes operativos. Prueba de ello es la masacre del cacerío El Mozote, en donde la población campesina sufrió en carne propia los hechos de violencia. Miren, era un lugar bien bonito, el Mozote, porque era un pueblo atraído, una cacería, era cacería, pero era atraído la gente, había bastante gente alrededor y se vivía normal. Esa vida tranquila se acabó cuando el 10 de diciembre de 1981, dos unidades del batallón Atracat ingresaron al cacerío y apresaron a la población del lugar. Cuando los encerraron, ya en la tarde, entraban el 10 por la noche, encerraron a la gente, después les encerraron a las cajas diciendo que no, primero los ponían a la plaza, después los encerraron, después dijeron que no fuéramos a sacarle la nariz porque allí van los balazos, y el siguiente día por la mañana, a las 4 de la mañana, los volvieron a sacar de las cajas y los volvieron a poner en la plaza. En el cacerío habitaban unas 200 personas, en su mayoría niños. Rufina Amaya es la única mujer que logró huir de los soldados. Haciendo la oración del Padre Nuestro me metí debajo de la ramita, en un arbolito de manzana y una mata de piña que había en la orilla de un cerco. Allí me metí gateando de ahí, donde estaban rodeadas me metí y no me vieron. Entonces quedaba como la tribulación de las mujeres delante, estaban engridos y yo quizás me les metí y no me vieron. Y a causa de Dios, pues, que me escondí en los pies de ellos. Y allí me quedé, sin moverme. Según la sobreviviente, después de masacrar a las mujeres, los soldados se encargaron de los niños, que fueron encerrados y separados de sus padres. Yo escuché los gritos, cuando decían mamita, Rufina, los están matando, mamita, papita, picular, y estaban inventando los nombres de los papás. Me decían mamita, Rufina, mamita, me los están matando con cuchillo, con bala, decían los niños. Así presentaban ellos la tribulación. Y yo, entonces, yo, eso es lo que yo no quería escuchar y me quería salir de ahí. En 1992 se llevó a cabo la exhumación de los restos en el lugar en que fueron masacrados los niños. Un total de 143 esqueletos fueron encontrados en la zona conocida como el convento. Las primeras investigaciones judiciales sobre la llamada masacre de El Mozote, en El Salvador, han traído una sorpresa escalofriante. Un 90% de los cadáveres descubiertos pertenecen a niños menores de 12 años. Para afirmar que los cadáveres son de niños, los investigadores se basan en evidencias como la falta de calcificación de los huesos. Este biberón fue hallado junto al fémur de un pequeño esqueleto. La exhumación permitió conocer el horror que se vivió durante la guerra y al mismo tiempo se dio la oportunidad de enterrar a las víctimas y erigir un monumento a su memoria. Nos golpearon duramente porque sabemos que nos masacraron a nuestros familiares injustamente y gente que no sabía defenderse, gente que no participaba ni en uno ni en otro bando. Para que esta historia no se olvide ni se vuelva a repetir en el país, porque eso es lo que no queremos. Que esto se vuelva a repetir en el futuro de los niños que están viviendo.